Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Hoy vamos a traer un vídeo que yo creo que va a estar muy chulo. Se trata de valorar, ponerles nota a todos los juegos que me he pasado en 2023, que son un montón, es el año que más he jugado, hay algunos que pueden dar mucho juego, como los Assassin's Creed primeros, que me los he pasado este año, el Final 7, que me lo he pasado de cara al Reverse, el Ragnarok, no sé, los dos celdas, hay un montón, Pikmin 4, Mario Wonders, Super Smash Bros., en fin, que hay aquí temitas que comentar, más efectos. Y bueno, vamos a ver qué nota les ponemos. Como digo, esto es una tier list, y bueno, una cosita que no se va a cumplir, es que sobresaliente no va a ser 9 y 10, sino que va a ser de 8 a 9, y hasta acercarse al 10, porque al 10 le vamos a poner matrícula de honor. Y luego hay algunos juegos que espero que caigan aquí, en obras maestras. Empezamos porque son muchos juegos y no quiero que se alargue el vídeo. A Way Out. Juego de 7, sí, un juego de 7, si típico. Es un juego cooperativo muy divertido, sobre todo el final, es bastante chulo, sorprende. Si lo habéis empezado y no lo habéis terminado, terminadlo, que el final sorprende bastante. Muy recomendable, para cooperativo, como digo. Assassin's Creed 2, este es mejor. Este es un juego de sobresaliente bastante alto, 8 alto diría yo. Muy buen juego, mejora, vamos a valorarlo junto con el 1. El 1 es un poquito peor, pero son muy buenos juegos. Claramente el 2 mejora en todo al 1 y sigue siendo muy disfrutable a día de hoy. Me lo he pasado muy bien con la saga Assassin's Creed, la primera vez que lo juego. Age of Empires 2. Bueno, esto es una obra maestra y no cabe ninguna duda. ¿Qué se puede decir de este juego que lleva más de 20 años siendo uno de los más jugados a nivel de estrategia en tiempo real? Es, para mí, uno de los mejores juegos de la historia. Art of Rally. Este no es tan... Este es un aprobado justito, 5 y algo. Es divertido, un juego de carreras artístico como muy bonito, muy indie, pero tampoco es lo mejor del género, ¿no? Ni siquiera de lo intermedio. Banjo-Kazooie, este sería un hack rom, Juggles of Time se llama. Que es el juego de Banjo-Kazooie ambientado en los escenarios de Ocarina. Es un aprobado alto, 6 y pico, cerca del 7. Un plataforma muy chulo, recomendado solo a la gente que le gusten los dos juegos, Banjo-Kazooie y Ocarina of Time. Porque lo vais a disfrutar muchísimo. No lo pongo más arriba porque no puedo, es un hack rom, tampoco creo que llegue al 7, pero bueno, os lo recomiendo. Captain Toad, este me gusta muchísimo, pero que muchísimo. Lo vamos a poner un sobresaliente. Te tiene que gustar el género de los puzles y las plataformas. Esto es un juego único en su especie, no hay otro como él. Entonces, además que tiene una calidad altísima de una cantidad de contenido que no te lo puedes creer. Además, se presta mucho a pasártelo al 100%. Muy recomendado para cualquiera que le gusten los juegos. Te vas a viciar muchísimo. Braith. El Braith es una obra maestra. Yo hace un año no lo habría puesto aquí, pero me lo he vuelto a pasar y claramente yo no recordaba que fuese tan, tan, tan bueno. Lo recomiendo para cualquiera que lo probó en su día que le vuelva a jugar porque es que no lo vas... O sea, no te vas a arrepentir porque es juegazo. Y único también, muy especial este juego de puzles y plataformas. Parece que este es en 2D, ¿no? Este también es puzles y plataformas, pero este es en 2D y juega con el tiempo. Está muy chulo. Chinet Echos. Me ha flipado mucho este juego. Más que Captain Toad. Probablemente. Es un RPG tipo Final Fantasy, que es lo más cercano que he estado yo de jugar a un Final Fantasy en los últimos años. Un Final Fantasy clásico, ¿no? De los de la época de Super Nintendo o incluso de Playstation, de ese estilo. El combate está muy guapo. La historia también. Y como digo, de los mejores JRPG que he probado en los últimos años. Recomendadísimo. Lo único malo que le pongo es que está en inglés. No lo podéis jugar en español y eso es un problema para mucha gente. Y una pena, porque es un juegazo. Down in Bermuda. Juego de puzzle divertido, pero menos que Art of Rally. Poco voy a decir de este juego. Muy baratito, uno o dos euros. Merece la pena si lo juegas en PC. No lo compréis en consola. Budokai 3. Me lo he vuelto a pasar en la versión HD de Play 3. Y me ha flipado. Es un sobresaliente. Yo soy muy fan de este juego. El Budokai 3. No el Tenkaichi 3, sino el Budokai 3. El que era... Se jugaba más bien como un pequeño, por así decirlo. Y me flipa. La cantidad de contenido, las historias, el modo campaña, la cantidad de personajes, la música. O sea, juegazo. Si te gusta Dragon Ball y además los juegos de lucha, imprescindible. Deer Rally 3. De los mejores juegos de Rally que he jugado. Lo pongo por encima de Assassin's Creed. 8 y medio fácilmente. Mucho contenido. Muy divertido. Fácil de jugar, incluso. Pero también tiene su dificultad hacia los niveles finales. Un juegazo. Pero, bueno, aquí lo pongo en contraposición del Dish Rally 2.0. Que este es una matrícula de honor. Te tienen que gustar los juegos de carreras para entender estas notas que estoy dando. Pero este juego es que no tiene ni un punto flaco. Es un 10 en todos los apartados. La jugabilidad es increíble. Los gráficos. El contenido. Tiene mucho contenido. Yo lo he jugado con todo. Todos los contenidos al máximo. Con los DLCs de Colin McRae. Y es un simulador estupendo. Es el mejor simulador que hay de juegos de Rally. Donkey Kong. ¿Dónde lo coloco? Este es uno de mis juegos favoritos. Le vamos a dar una matrícula de honor también. Por encima de Dish Rally, diría yo. El mejor juego, según mi opinión, de plataformas en 2D. Creo que no hay ninguno mejor. Alguien puede estar pensando también en Rhyman Legend. Que también es muy bueno, pero no creo que llegue al 10. Estaría ahí, cerquita, en 9 y pico. Pero este es que no tiene nada malo. Es increíble. Un pelín difícil, quizá. Pero fácil de pasártelo realmente. Tienes muchas vidas. Cuando empieza lo difícil, que es lo que a mí me mola, es cuando te lo has pasado realmente. Que llegan los niveles de dificultad extra y te retan de verdad. Doth Romantic. Este juego no es muy bueno. Diría que es de los peores que he jugado. Es un juego de mesa. Es disfrutable un rato. Pero te acabas cansando. Es muy bonito, eso sí. Nada más por lo bonito que es. Merece la pena jugarlo y pasárselo. Ever Oasis. Un juego de 7, diría yo. Juego de Nintendo 3DS. De los mejores del catálogo. Muy sorprendente. Muy único también. Mezcla estilo Zelda con Dungeon. Y con construcción de bases. Construcción de un oasis en este caso. Divertido. Hex 64. Este juego lo recordaba mejor. Me ha gustado. Me lo he pasado entero. Pero los controles han envejecido súper mal. Si no fuese por eso le daría un 7 y pico. Lo pondría más alto. Pero no he podido ponerlo más alto. Lo he jugado en la versión que yo jugué. En su día. De Nintendo 64. Y vamos con God of War. Este juego es un sobresaliente alto. Me ha gustado más que Chained Echoes. Que ya es mucho decir. Me parece un juegazo en toda regla. Gráficos. Jugabilidad. Diseño de niveles. Muchos más enemigos que en el God of War 1. Un juegazo. Si tuviese que ponerlo en comparación con el 1. Creo que el 1. A mí por lo que sea me gustó más. Pero este lo mejora todo. Así que no sé por qué explicar. Por qué el 1 me gustó más. Probablemente porque la historia. Creo que está mejor. Mejor contada. Final 7. Juego de sobresaliente. Sin ninguna duda. Bueno. En su época. Fue muy buen juego. Lo voy a dejar aquí. Porque creo que estos. Me gustan más. Pero es un 9 pico. Un juegazo. No creo que sea el mejor Final Fantasy. Yo lo pondría. Seguramente. En un top. 5. Quizá. Top 6. Pero es un juegazo. Increíble. De los mejores del género. Claro. Claramente. Además en su día. Lo que significó. Pues no tiene comparación. Golf. Golf Story. Juego de sobresaliente. Mejor que todos estos. Diría yo. Es un juego de golf. ¿Vale? Pero además tiene muchos toques de humor. Tiene también un poco de RPG. Y es súper recomendado. Porque todo el tema del golf. Está divertidísimo. Es el mejor juego de golf. En cuanto al juego arcade. Que he probado. Que las mecánicas funcionan muy bien. La estética a mí me mola mucho. Estética retro. Pixel art. Muy bonito. How to escape. Este juego es cooperativo. Tipo a way out. Pero le voy a poner por encima. Porque bueno. A mí me gustan los tipo puzle. Como digo. Esto es un escape room. Pero además es cooperativo. Y es muy único. Porque tu compañero tiene que usar el móvil. Tú utilizas con tu... Tú utilizas el mando y la tele. Y tu compañero el móvil. Vas en un tren. Y cada sala es un escape room diferente. Está muy bien hecho. Además recomiendo que os vayáis cambiando del rol. Y probéis las dos vertientes. La del móvil y la de la tele. Muy recomendado. Como digo. Obligatorio. Si te gustan los juegos cooperativos. Heroes 3. Este juego de estrategia. Por turnos. Sigue después de más de 20 años. Sigue en activo. Esta es una campaña que salió hace un par de años. Y me la he pasado. Y tengo que decir que lo coloco por aquí. Un juegazo de estrategia. No he recomendado para todo el mundo. Solo lo recomiendo si habéis jugado en su época. O si te gustan mucho. 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 Los juegos de estrategia por turnos. Si eres capaz de adaptarte a un control. Que está desfasado. Más de 20 años. ¿Vale? Pero un juegazo. Jag and Daxter. Esto es un juego de plataformas. Tipo Banjo Kazooie. Tipo Mario 64. Que es mejor que Assassin's Creed. Peor que Golf Story. No. Mejor que Golf Story. Pero no llega al 9. Es un sobresaliente alto. Esto 8 y pico. Juegazo. Me ha flipado. Y ahora ya soy un enamorado. De esta saga. Porque bueno. A mí me gustan mucho las plataformas. Ya habéis visto que me he pasado el Hex. El Banjo Kazooie. Y el Jag and Daxter. Se queda por ahí. Banjo Kazooie por cierto. No es el original. El original estaría. Por aquí. Matrícula de honor seguramente. Killzone. Killzone. El Killzone. Es uno de mis juegos. Favoritos. De toda mi vida. Me encanta el Killzone 1. Me lo he jugado en la versión HD. De Play 3. Y sigo pensando que es súper divertido de jugar a día de hoy. Y creo que le voy a poner un sobresaliente. Porque en su día. Es que era la puta hostia. Y todavía hoy en día. A mí ya te digo. Me sigue gustando. Me lo vuelvo a pasar. Una y otra vez. El modo campaña. Y bueno. Esta versión en HD. Pues. ¿Qué te voy a decir? Pues lo mejor que han sacado. De la saga. Vale. Se queda por ahí. Sí. Me ha gustado más. Siempre. Es que es un juego fetiche. De mi catálogo. Sí. Y me ha gustado más. Que Jack and Daxter. Lodder Runner. Un juego. Moderno. ¿Vale? Es la versión moderna del Lodder Runner. Los que ya habéis jugado. Pues. Quizá lo podáis probar. Como. Por aquí lo voy a colocar. Como. No sé. Como para echarle un ratito. Y pasar un buen rato. Recordando. Los buenos tiempos. De Lodder Runner. Lo podéis jugar. Sin embargo. El Lodder Runner original. Que lo he vuelto a jugar. Y me lo he tenido que pasar. De nuevo. Me parece. Que es un juego. Que lo voy a poner por aquí. Juegazo. De 8. 8. Un juego de 8. 8 y pico. Choco corto. Es un juego de plataformas. Y puzzle. Tipo. Tipo. Bueno. No es exactamente. El tipo break. Pero sí. El género sería. Plataformas y puzzle. Muy sencillo. Muy divertido. Y recomendado. Para cualquiera que le guste. El género. Lo traeré al canal. En forma de minivicios. Probablemente. Porque se presta mucho. Super. Bueno. Mario más Rabbit. Spark of Hope. Es la sorpresa del año. Porque es un juego del que no esperaba nada. Y me he encontrado con un juego muy bueno. Creo que como. Se puede comparar con el Heroes. Porque son juegos de estrategia por turnos. En un mapa. Mucho. Muy ágil. Muy divertido. No esperaba. Como digo. Ponerle tan alto. Pero me lo he pasado pipa jugándolo. De hecho. No. Tan tanto. Tan bueno como el Assassin's Creed 2. No creo que sea. Metroid Prime. Me he pasado por primera vez. El Metroid Prime. En la versión de Switch. Remasterizada. Y me va a costar mucho. No colocarlo aquí. Me ha encantado. ¿Vale? Me parece que es un juego único. Y como tal. Lo voy a dejar ahí. Porque es un Metroidvania. Pero en 3D. Lo cual no abunda. Diría que no existe. Prácticamente. Uff. Es que tampoco creo que sea una obra maestra. Así que es verdad que es. Muy único. Muy especial. Lo vamos a colocar. Por aquí. Bueno. Por aquí. No creo que sea un juego de 10. Porque ya digo. Es que no tiene. No es tan pulido. No es tan perfecto. ¿No? Era la primera vez que se hacía una cosa así. Y evidentemente tiene errores. ¿No? Pero. Al ser un juego tan especial. Tan único. Lo tengo que poner ahí. Un 9 y pico. Rompedor ese juego. Underground 2. Esto sí que es un 10. Tío. Esto no puede no ser un 10. Me he pasado el Need for Speed Underground 2. Otra vez. Por vigésimo. Sexta vez. Vez. Me lo he pasado muchísimas veces. Cada vez que lo pongo. Me lo tengo que pasar. En modo historia. Pero es que tiene una cantidad de contenido. Es tan divertido de jugar. El modo campaña. El modo de carreras. Escala de una manera muy bien. Muy bien hecha. Todo lo que es el mapa. Está guapísimo. Y bueno. Un juegazo. Mass Effect 2. El Mass Effect 2. Es un juego que no creo que llegue al sobresaliente. Pero se queda muy cerca. Lo dejo por aquí. Creo que Jack and Daxter me ha gustado más. De hecho me ha gustado más seguro. Mass Effect 2 es un juegazo. Un 8 alto cerca del 9. De ciencia ficción. Habrá mucha gente que le pondría más arriba. Seguramente. Yo creo que a día de hoy ya. Lo he jugado en su versión de Play 3. No sé si en su versión moderna. Mejora. Seguramente. Pero bueno. Estoy valorando la de Play 3. Creo que se queda ahí. Porque. Las mecánicas han envejecido un poquito. Mal. Creo yo. Sigue siendo muy divertido. De jugarte. Una misión. Estás deseando acabar para empezar otra. Pero a día de hoy. Se queda un poco antiguo. Lo que es la jugabilidad. La historia sigue siendo guapísima. Y el lore que tiene. Todo. Muy chulo. Mark of the Ninja. Un juegazo. De. Plataformas. Estilo. Sigilo. Que yo creo que lo voy a poner. Por aquí. Me ha gustado mucho. Es un 8 y medio. Probablemente. Un juego. Recomendadísimo. A cualquiera que le guste. Los juegos indies. De calidad. Y en este caso. Además es especial. Porque. Creo que como este. No hay mucho. Es tipo. Tipo. Plataformas 2D. Pero. Con mucho sigilo. Muy bien recreado. Todo el tema del sigilo. Quizás si fuese un poco más largo. Es cortito. Si fuese un poco más largo. Lo pondría más arriba. Northgard. El juego de estrategia. De. De los vikingos. Es un juego. Que está bien. Para echar un rato. Pero no creo que esté mejor. Que Evero Asis. Si te gusta la estrategia por turnos. Tienes que probarlo. Es divertido. La campaña también. Pero. Bueno. Hay muchos. En su propio género. Que son mejores. Y bueno. Este es muy indie. No puede llegar a más. Pero. Pues. Lleva un 7. Que no está mal. Pikmin 4. Juego de estrategia. Increíble. Que yo creo. Que me ha gustado más. Que todos estos. Así que le voy a poner un 9. 9 y medio. Quizá. Juegazo. Tengo que reconocer. Que la saga Pikmin. A mí me flipa. Me mola. Me encanta. Este es uno de los mejores. Para mí no es el mejor. Creo que el 3 me gustó más. Y está mejor diseñado. Pero este es más ágil. Muy. Muy divertido de jugar. Tiene también. El tema de meterte por las grutas. Las cuevas y tal. Que está bien hecho. Aunque a mí me gustaba más. Tengo que decir. El Pikmin 3. El diseño de niveles. De cada nivel personalizado. Bien pensado. Difícil. Este es un poquito más fácil. Hay que decirlo. Y bueno. Pero sin embargo. Sigue siendo. La saga Pikmin. Única en su especie. Y un juegazo. Paraballon Pizza. Este. Si lo valorase. Por la originalidad. Probablemente. Estaría por aquí. Un 9. Muy original. Este juego. Lo que pasa. Es que es un juego. Que te lo pasas en 5 minutos. Y es una anécdota de juego. Así que lo vamos a poner. Por aquí. Divertido. Como digo. Probadlo. Nadie se quede sin jugarlo. Porque es gratuito. Está en Steam gratuito. Y os va a sorprender. Pikuniku. Un juego regulero. Mejor que Dorf Romantic. Mejor que Down in Bermuda. No creo que sea. Un juego de plataformas. También se puede jugar cooperativo. Pero muy cortito. Muy baratito. Muy indie. Y pues para echar un rato. Está bien. Runaway. Me he vuelto a pasar. Bueno. Este nunca lo había jugado. El 3. Y me ha gustado mucho. Creo que. Creo que me ha gustado. Más que Assassin's Creed. No. Un poquito menos. No creo que llegue al 8. De hecho. Se va a quedar en un 7 y pico. Por aquí lo voy a dejar. Es un juego de. Tipo aventura gráfica. Bueno. Ya sabéis. La saga Runaway. Es el tercero de la saga. Creo que es. Un pelín peor que el 1. Y que el 2. Según yo. Vale. Aunque. Pues tiene algunas mejoritas. Técnicas. Como el sistema de ayuda. Está muy guay. Y. Además. Hace un homenaje a toda la saga. Como un recopilatorio. Hace como muchos flashbacks. Que están guay. Están muy chulos de ver. Y también tiene muchas referencias al cine. Que también mola mucho. Resident Evil 2. No. Silent Hill 2. No sé por qué. Confundo las dos sagas. El Silent Hill 2. Me ha gustado. Creo que es un juego de sobresaliente. Mejor que Assassin's Creed. Y que. Lo de Runner. Que DiRally 3. Que Heroes 3. Este por cierto. Sí. Lo dejo aquí. Y ahí lo voy a dejar. Es un juego muy bueno. Ya sabéis. Terror psicológico. Pero. Yo me esperaba muchísimo. Porque todo el mundo decía. Que era el mejor de la saga. Y creo que no lo es. El año anterior. Jugué al Silent Hill 1. Y sin duda. Pero sin ninguna duda. Para mí. Es mucho mejor. Que el 2. Entonces. Supongo que. La gente lo jugaría. Por primera vez. Al 2. Sin haber jugado al 1. Y. Pues por eso. Está en su lista. De favoritos. ¿No? Pero. Creo que el 1. Era mejor. Sinceramente. En. Prácticamente todo. Menos en gráficos. Claramente. Eh. Super. Sin embargo. Juegazo. Por cierto. Eh. Juegazo imprescindible de terror. Super Smash Bros. Ya estamos hablando. De obras maestras. Vale. Mejor que Bright. Esto es un juegazo. Que poco le voy a. Le voy a poder decir. Pero la cantidad de contenido. La jugabilidad tan pulida que tiene. Eh. Y actualmente sigue. A día de hoy siendo. Según yo. El mejor juego de lucha que hay. Ver a la gente jugar. A los pros jugar. A los pros. Eh. Jugar un torneo. Es flipante. Jugarlo con tus amigos. También lo es. No hay. No hay nada mejor. Super Mario Bros. Wonder. Me lo he pasado. Juego de plataformas. Es muy digno. De su saga. Se queda en un 8. Voy a dejarlo aquí. Me parece muy buen juego. De plataformas. Un 8 y medio. Pero. No lo puedo poner. Hay gente que lo decía. Que era el mejor. De. De este estilo. ¿No? De. Del estilo plataformas. Yo creo que Donkey Kong. Es el mejor. Sin duda. Y ni siquiera. Podría considerarlo. El mejor de su saga. ¿No? El. Por ejemplo. Mario Bros. 3. Para mí. Sí que podría ser. El mejor de su saga. Y colocarse. Incluso. Como obra maestra. Este. Es muy bueno. Está muy pulido. Y sobre todo. Me encantan. Los niveles. Tan divertidos. Que han hecho. Muy cortitos. Eso sí. Facilitos. Diría yo. Y. También. Hay que decir. Que la animación. Los gráficos. El estilo artístico. Me ha encantado. Shadow Gambit. Este juego. Me gusta mucho. Porque es un juego de estilo comandos. Sin embargo. Lo voy a dejar aquí. Porque. Bueno. Me ha gustado menos que todos estos. Y. Tengo que decir. Que dentro de su género. El propio estudio que lo ha hecho. Que ha cerrado. Bueno. Cerró el año pasado. Con este último juego. Y. Creo que hicieron. Antes que este. Los dos mejores juegos del género. Que eso sí que los pondría. Como matrícula probablemente. Desperados 3. Y. El. Shadow Tactics. Sin embargo. Este. Yo me esperaba. Que fuese también un bombazo. Como los otros dos. Y. Se me ha quedado muy cortito. La historia. Me ha interesado muy poco. Los personajes. No me han resultado muy atractivos. En general. Y se ha caído. Se ha caído un poquito de mi. De mis esperanzas. De lo que yo esperaba de él. Star Wars Razer. Este es un juegazo de conducción. Que en su época. Fue muy bueno. Y que es único en su especie. Y que le tengo que poner. Por aquí. Es un juego de carreras. Estupendo. A día de hoy. Todavía se puede disfrutar. Yo lo he jugado en. Nintendo 64. Me lo he pasado entero. Lo he flipado. En colores. Porque. No me esperaba. Que fuese tan bueno. No lo recordaba bueno. Pero. Me ha sorprendido. Una vez más. Porque tiene una cantidad de cosas. Tienes que ir. Ganando carreras. Para. Poder pagarte piezas. De la nave. Ir mejorándola. Bueno. De la vaina de carreras. Y tiene mecánicas. Muy avanzadas. Por ejemplo. Tiene turbo. Tiene. Tu coche. Tu vaina. Se va rompiendo. La tienes que reparar. En tiempo real. Los escenarios. Son muy únicos. También. La velocidad. Que se llega a alcanzar. Es muy buena. En general. Lo tengo que colocar ahí. Porque. Creo que. Ese juego. Fue muy bueno. Muy avanzado. A su tiempo. Y además. Que no se ha hecho nada. Parecido. Realmente. Signalis. Esperaba mucho. De Signalis. Todo el mundo lo ponía como un juego súper súper bueno. Lo voy a dejar ahí. Es un 8 y pico. Es un indie muy bueno. Tipo Resident Evil. Y además. Su historia está interesante. Es una pena que no esté bien contada. Creo que daba para más. Es un juego tipo futurista. En plan ciencia ficción. Mezclado con cyberpunk. Hostias. Está guapo. Pero sin embargo. Creo que. Se podían haber currado un poquito más. La narrativa. Que. Por ejemplo. En los Resident Evil. Por ejemplo. Para mí está mucho mejor logrado. Y siendo un juego que intenta no imitar ese estilo. Se me ha quedado cortito. Sin embargo. Muy recomendado. Si te gusta el género. Pruébalo. Terror. Cyberpunk. Futurista extraño. Outer Wilds. Pedazo de juegazo. Este lo tengo que poner en obra maestra. Y no quiero hablar mucho de él. Porque. Podría destripar. Algunas cosas. Y no quiero. Es un juego único. Muy especial. Muy original. No he visto nada parecido. Está súper bien construido. Diseñado. La historia es flipante. Es un must have. Must play. El que no lo haya jugado. No digo más. El que lo haya jugado. Ya sabe por qué lo pongo ahí. Tiny King. El Tiny King. Ha sido la sorpresa del año. Junto con Spark of Hope. Que no me esperaba. Que me gustase tanto. Me ha gustado un poquito más. Y quizá más que Star Wars Razer. Probablemente. Bueno. Lo más que Assassin's Creed no me ha gustado. De hecho. No. No me ha gustado tanto. Lo voy a poner. Por aquí. Por encima de Silent Hill 2. Juegazo de plataformas. Estilo Banjo-Kazooie. Estilo Super Mario 64. Más moderno. Con un control estupendo. Mecánicas de puzle muy chulas. Divertidísimo este juego. The Room 1 y 2. Son juegos de puzles divertidos. Que no llegan al 8. Pero están por aquí. Están por aquí. Si te gustan los Escape Room. Tienes que probarlos. El 2 es un pelín mejor que el 1. Diría yo. Y muy divertidos. The Bridge. Otro juego de este estilo. De tipo puzle. Muy original. Nada más por eso. Lo voy a colocar aquí. Aunque no es para todo el mundo. Este sí. Estos dos los recomiendo a cualquiera. Pero este. Tienes que ser bueno en los puzles. Es muy exigente el juego. Es un juego peculiar. Con una estética bastante chula. Si entras en ella. Si te gusta. Y a mí me gusta. Y un juego muy sencillo. Y como es tan original y tan único. Lo pongo ahí. Este sin embargo. Y también es un juego de puzle. Este año ha sido mi año de los juegos de puzle. Este sí que diría que es una obra casi maestra. Es un sobresaliente. Lo voy a poner ahí. Es un juego muy corto. Pero lo disfrutas al máximo. Y te engancha. Te engancha muchísimo. Muy cortito. Como digo. Muy sencillo. Son islas pequeñitas. Que tienes que resolver con temas temporales. Y no me esperaba que le diese un 9. Pero se lo doy. Juegazo. Con Ravel 2. Dentro de los cooperativos. Obligatorios. Un juego obligatorio. Cooperativo. Creo que me ha gustado más que How to Escape. Como digo. Es cooperativo. Y plataformas. Con un hilo. Tienes que hacer un montón de puzles. Con un hilo. Tienes que ir superando una serie de pruebas. Muy divertido. Muy muy divertido. Como digo. Si os gustan los juegos de tipo cooperativos. Tienes que jugarlo. Uber Rally. Este es un muy buen juego. El Uber Rally original. ¿Vale? Lo he jugado en su versión de Nintendo 64. Y me lo he pasado entero. Pero no lo recomiendo a todo el mundo. Se lo recomiendo solo... A ver. Lo vamos a colocar... Yo le voy a poner... Le voy a poner un 8. Porque en su día... Fue muy bueno. Hoy en día pues ya no... No puedes compararlo con un juego de Rally's actual. Aquí estaría el mejor. Por cierto. Si alguien tiene intención de jugar alguno. Pero... No sé. Me ha gustado. Tiene algunas cositas que no me esperaba. Como configuración de ruedas. Y de suspensión. No me acordaba yo de eso. Y pues solo lo recomiendo a aquellos que lo jugaron en su día. World World. Este juego... Muy divertido. Un juego de notable alto. Te engancha. Te engancha y te lo tienes que acabar pasando. Yo me lo pasé en dos días. Es muy cortito. Eso sí. Muy divertido. Es el juego de la araña que va trepando por una pared. Una araña mecánica. Que tienes que ir mejorando con todos los objetos que recolectas. Cavando en la pared. Es bastante chulo. Es bastante chulo. Estoy deseando ya que salga el 2. Porque creo que te puede mejorar. Se puede mejorar mucho. Y que se puede convertir en un juego de sobresaliente. De 8 y pico. Por cierto. No sé si lo comenté antes. Sobresaliente. Ya sabemos que a partir de 9. Pero en mi caso lo he modificado para que haya un poquito más de variedad. Zelda. El Link Between Worlds. Era el único Zelda que no me había pasado. Y Zelda es mi saga favorita. Así que no podía pasar. No podía dejar de jugarlo. Sigue siendo un juegazo muy bueno. Creo que me ha gustado menos que Captain Toad. Y menos que todos estos. Sí. Bueno. Un poquito mejor que el de Garden Between. Quizás. Bueno, no. Este que es muy especial. A ver. Que me ha gustado menos que Jack and Duster. Sí. Sí. Me ha gustado menos que Jack and Duster. Se queda ahí. Es un muy buen juego de tipo Zelda. Vamos a decir. Vista cenital. Y. Quizás. Para mi gusto. El cuarto. En ese modo. Es un juegazo. Muy bueno. Muy bueno. Sobre todo los puzzles me han encantado. Las mazmorras. La jugabilidad. Todo. Y ya pasamos a los celdas. Vamos a ver. Estos tienen que estar muy arriba. ¿Vale? Para mí. Breath of the Wild es una obra maestra. Que la colocaría probablemente aquí. Y este sin embargo lo voy a poner como un 9 muy alto. Lo pongo ahí. ¿Por qué? Mucha gente pues tendrá a Tears of the Kingdom por encima de Breath of the Wild. Para mí no. Por varios motivos. El Breath of the Wild era muy inmersivo. Y nunca salías de esa inmersión. De esa exploración. Rompedor. Un juego que ha cambiado todo. Y súper divertido en todos sus apartados. Muy muy pulido. Este sin embargo tiene algunos errores que no se los puedo perdonar. Es mejor en muchos aspectos técnicos. Pero es peor en el apartado de videojuego. Y de inmersión. ¿Por qué? Su jugabilidad te obliga a estar parándote constantemente. Metiéndote en menús. Intentando configurar armas para que se mezclen entre ellas. Y entonces no funciona. Simplemente detiene mucho el ritmo del juego. Y además también el tema de la inmersión no es tanto como en este. Porque cada X pasos te encuentras todo lleno de cachivaches, de maderas, de ruedas, de cosas. Te recuerda demasiado que es un videojuego. Y eso pierde mucho el tema de la inmersión. Dejas de estar en ese mundo y dices vale ahora toca construir. Y te detiene mucho el ritmo. Como digo el ritmo y la inmersión. Este sin embargo no tiene ninguno de esos problemas. El sistema de lucha también con las armas. Y el nivel de dificultad está mucho mejor diseñado. Y mucho más divertido de jugar en ese aspecto. Este sin embargo es una muy buena secuela. Todo el tema de la construcción no te lo puedes creer que funcione tan bien. Pero se queda por aquí. Me ha gustado menos que Pikmin 4. Y no me esperaba que fuese así. Y bueno, esta sería la foto de los juegos que he jugado en 2023. Espero que os haya gustado. Dale a like si te ha gustado y si quieres más contenido de este tipo. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!